Buenas tardes, Julia. ¿Qué tienes en esa bolsa? Esta es una concha de un caracol marino. Una concha de un caracol marino. Muy bien. Esta es una concha que mi mamá se la encontró hasta cuando era joven. Muy bien. Esta es muy antigua. Me ha dicho mamá que es muy antigua. Esta se podría hacer un collar porque en alguna se puede hacer collar porque yo no hay un agujerito. Sí, señor. Las que tienen un agujerito les podemos pasar una cuerda y hacernos un collar. Pero no hay un agujerito para hacernos collar. Vale. Esto no hay porque no le ha dado un peor mal. Esta es una blanca. Esta tampoco tiene agujeros un poquito blanco y un bloquito ahí. No sé si es gris o morada. Estas casi, casi son iguales. Unas así y otras no. Esta, pues, está por dentro lleva un poco de arena. No poco porque ya no mancha. Vale. Esta, esta por dentro, pero se se cae y se rompe. Esta se cae y una mamá la cadete le da y la coge. Este es parecido a este. Esta. Y también mamá me ha dicho que si quiero hacer un submarino, un papel, que lo haga porque yo sé hacer submarinos con mamá. Mamá me hace el submarino y yo le hago los ojos de buey. Y esto es todo dentro que a mí, que creo que las olas le metió el agua y se quedó así. Y no sé si se secó y se quedó así. Esta, esta también tiene agujerito como otras. Y en esta había un caracol, pero creo que ya no está porque si no... Ya se habrá ido. Y ahí tiene otro agujerito para hacer otro cojo. A ver, mira a ver qué más tienes en la bolsa. Esta es, no como esta, pero esta es amarillo, oscuro, prateado y este es blanco. Esta es más chiquitita, que se parece a esta y a esta. Esto es de una caracola. Esto es de una caracola. Una más pequeña. Mira, mira, mira lo que está haciendo ahora Julia, dice. Esa con esa porque son parejas. Porque Julia, en el fondo del mar están todas las conchas y las caracolas así como nosotros las estamos viendo. No. ¿Cómo están? Están así cogidas. Están cerradas. ¿Y dentro qué hay dentro? Es cositas para que quien encuentre, hablen así y se las comen a quien encuentra. Porque las... se come lo que hay dentro. No, lo que hay afuera, abre la boca y se lo come. Sí, pero tú, por ejemplo, ¿has comido alguna vez almejas? ¿Y tienen así una cáscara? No, no tienen como esta. Ah, bien, como esa. Pero, ¿y qué es lo que te comes, Julia? ¿La cáscara o lo que hay dentro? Lo que hay dentro. Lo que hay dentro. Entonces, cuando están en el fondo del mar, están las dos cáscaras y dentro el animalito. Y cuando, por lo que sea, ese animal se muere o se va o lo pescan o cualquier cosa, las conchas es lo que se queda flotando por el agua y el agua las acerca del fondo del mar a la playa. Y se cogen en la playa, ¿verdad? Y se parten así. Muy bien, pero cuando están... Exactamente, pero cuando están, están cerraditas. Muy bien, Julia. ¿Cómo si tienes casco? No, ahora luego lo diremos. Espera que termine, Julia, y lo explicamos. Esta la pisó a alguien y se partió. Se rompió. Como esta. Sí. Pero ahora escuchar primero lo que dice Julia. Primero lo que nos cuenta Julia. Venga, Julia, a ver. Esta se parece a esta. Muy bien. Y son parejas. Esa es otra pareja. Sí, señor. Mira, Julia, imagínate que esa es como las almejas que tenemos, que a veces hacen las mamás para comer. Dice Álvaro, ¿cómo te la comes? ¿Así con la cáscara? Dile, Álvaro, cómo se come. Pero imagínate que está cerradita. ¿Qué hacemos? La partimos con un cuchillo. La abrí, muy bien. La abrimos con un cuchillo. Pero si no podemos, la dejamos y la tiramos. Sí, porque a veces cuando las han cocinado las mamás ya se abren. Pero dile, dile cómo te la comes tú para que vea, Álvaro. Así. Muy bien. Se come así y se come lo que lleva adentro. Si estás buceando, no se te ve la boca. Ah, si estás buceando. No, que cuando buceas no se puede comer, que nos dijo el papá de Julia que llevas el tubo de respirar, las gafas. No puedes ni hablar. Si quieres vomitar, te quitas eso y tragas agua. Pero no se puede comer dentro del fondo del mar. Porque además, cuando comieses la comida, tragarías un montón de agua. Las pescas, te las llevas a casa, las cocinas en casa y te las comes en casa. Sí, porque si no... Cuando vas buceando no se puede comer. No, porque te puedes beber. Bueno, bueno, pero que sigue, que sigue Julia contándonos, que sigue Julia contándonos. ¿Tienes más, Julia, en la bolsa? A ver. Esta, creo que es pareja de esta. No. No, parecen, pero no. No, porque es una más grande que esta. Muy bien. Si no, sería esta y más grande. Lolo, no tiene ahí su pareja. No, porque mamá no cogió todas, todas, porque se hizo de noche y van todos con los pies de arena. Muy bien. A ver, mira a ver cuántas más tienes. Tiene agua. Vale, saca las que te queden ya de la bolsita, a ver. Sí. Muy bien. Y estas son... Vale. Estas son todas parecidas ya, ¿no? Muy bien. Todas ya conchas parecidas. Esta se parece a una del mar que encontré yo, chiquititas, y después las tiré al mar para que sigan vivas. Muy bien. Gracias, Julia. Gracias, Julia.